Hemos invitado al resto de las escuelas para participar de este evento de Contalo. Somos más o menos hoy 150 alumnos aproximadamente entre las cuatro escuelas. Está Aucapán abajo, Nahuel Mapi arriba y Nahuel Mapi abajo. Y Aucapán Centro que somos nosotros. A mí me encantó que ellos lo puedan entender y cómo estaban realmente muy concentrados escuchando. Y recién estábamos haciendo cosquillas y una dice, no señor, no se toca porque mi cuerpo es mío. Llegó rapidísimo, muy rápido el mensaje. Y qué bueno, porque es un tema que a nosotros nos cuesta tratar. Creo que fue una bella experiencia para todos los que pudieron participar de este encuentro. Un mensaje claro, directo y que los chicos lo pudieron interpretar muy bien. Me parece una actividad sumamente importante. Creo que es muy didáctico para los chicos también hacerlos partícipes. Y que no quede también en una mera charla. Y que haya una actividad tan lúdica y didáctica con los chicos. Sobre todo poder unir a escuelas del sector de esta zona, en este caso Aucapán. Poder unir tres, cuatro escuelas en una. Y compartir con todos esta actividad tan importante, que es este proyecto Contalo. Donde son temas tan tabú y que trabajamos para que todos los días los chicos se sientan con confianza. Para poder contar lo que les está sucediendo. Y que puedan a través de este proyecto tener herramientas distintas para poder contarlo. Contentos que se acuerden de venir a trabajar con nosotros en el campo también. Porque no muchas veces se da esto. Una gran ayuda para instalar más el tema en la comunidad y en los chicos. El respeto al cuerpo. El respeto más allá de que sea un mayor que ellos puedan decir no. Que puedan pedir ayuda. Que puedan denunciarlo. Y que puedan confiar en la gente que está cerca de ellos. Como ser los padres, la madre o los maestros. A mí me encantó. La verdad que me encantó. Y después lo del tema de la pintada con stencil en las remeras. Para que los chicos se les lleven a la casa. Y la de las banderas. Es como hacer un buen cierre de la idea del trabajo este. Llevo trabajando, podría decir, con la problemática hace muchos años. Porque yo fui operadora primero. Trabajé en las instituciones con niños y niñas. Trabajé con adolescentes. Trabajé con mujeres víctimas de violencia. Y ahora tengo la oportunidad de trabajar en el Contalo con esta campaña contra el abuso sexual infantil. Hay que ayudarlos a que se animen a hablar. Sí, sí. Esa es nuestra tarea. Y por eso hago este trabajo con el corazón, con el cuerpo y con todo lo que puedo. Porque quiero que se animen a hablar y que se rompa ese miedo, el silencio. Y bueno, por eso estoy con la camiseta puesta. Gracias. 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 Gracias.